¿Cómo se ha terminado el año 2015? Recién terminado el año 2015, creemos que es un buen momento para realizar un doble ejercicio. Por un lado, un breve repaso de cómo ha terminado el año 2015 y presentar las cinco ideas de inversión para el año 2016. 2015 ha sido un año muy complicado para los mercados financieros. Recordamos que el primer trimestre fue un trimestre extraordinariamente positivo, con rentabilidades en torno al 20% de los índices bursátiles en general, seguido de tres trimestres bastante complicados, con caídas muy fuertes y sobre todo, yo diría que con un incremento de la volatilidad, que en nuestra opinión ha sido la característica más importante de este año 2015 recién terminado. Volatilidad que hemos visto en mercados bursátiles, en materias primas, en general unos mercados financieros muy, muy complejos. En este escenario de 2015, nuestra cartera de cinco fondos recomendados, que recuerdo que eran FOMAR, cartera Belver, Mar Europa Bolsa, Marvini, Catena y Family Business, pues han tenido un comportamiento, si hiciéramos un promedio de las cinco ideas, de en torno al 5%, de casi el 5%, que es un resultado bastante favorable para un mercado, como digo, para un año muy, muy complicado. De cara al año 2016, seleccionamos nuevamente, hacemos este ejercicio de seleccionar cinco fondos dentro de nuestra gama de productos y seleccionamos tres de ellos, repetimos, con respecto al año 2015, son cartera Belver, Vinicatena y Family Business, e incorporamos dos fondos nuevos, uno muy conservador, uno de nuestros fondos más conservadores, Mar Patrimonio Defensivo, es un fondo con un objetivo, pues prácticamente de mercado monetario, pero que puede invertir en otros activos para obtener, tratar de obtener una rentabilidad un poco superior, en torno a unos 2% que ha obtenido en los últimos años. Y por otro lado, seleccionamos, y quizás esta es la idea un poco más distinta de las que estamos viendo que están seleccionando otras casas, otros analistas, es nuestro fondo de bolsa ibérica, de bolsa española y portuguesa. Más allá de los problemas políticos que podamos estar viviendo en los próximos meses, consideramos que por valoración y por posibilidad de revalorización, la bolsa española y la bolsa portuguesa son una de las mejores oportunidades en todo este año 2016. ¡Gracias!